El Fuego de Cumpas El Fuego de Cumpas La gente en el carril se quedó callada Pues no se sabía muy bien lo que pasaba Dijo el juez que si no volvían a jugarla Queda descalificada Y venimos más fuerte viejo Su compa Luis Cobian Siete, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, otra vez Se vinieron señores La yegua sale derecho Parece que se cae el caballo Mira la yegua sola Una yegua Dos, dos, cientos, cincuenta perones Después de la luna La gente en el carril se quedó callada Pues no se sabía muy bien lo que pasaba Dijo el juez que si no volvían a jugarla Queda descalificada Y venimos más fuerte viejo Su compa Luis Cobian Como jugadores la volvieron a meter Abrieron las puertas y la yegua brinco al frente Solo bastaron unos segundos Ya no pudo responder Como vio la gente esa tercia quedó pendiente Y para algunos y muchos ya tenían campeona Y por toda la sierra la llamaron la reina sin corona Veinticuatro carreras jugadas hasta ahora Solo seis derrotas y su historia impuso récord Dieciocho ganadas y siendo el orgullo de Divisaderos Todos la conocen por el corazón que tienen En todo sonora reconozco no hay como ella Y la foto nos cuenta la historia del corazón de la yegua Se quedó pendiente por ahí aquella final Por lo pronto la crucita se va a descansar Para el año 2018 regresar y volver a remangar Si quieren jugar saben dónde encontrarnos Aquí está su reina aquí los esperamos Cuando quieran y donde quieran jugamos Por dinero ya lo saben no paramos Ya no hay duda de lo que trae el morral Hay crucita para rato En un rancho hay una yegua muy pegadito a la sierra Que les quiero presentar Música 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 Música